Yo soy el señor de la noche Me encanta sembrar el derroche Derroche de fiesta y mujeres Exceso de amor y faceres Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo con mi piel ardiente Que bailes latinas, que bailes presente Que levante la mano mi gente 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 Derroche de fiesta y mujeres Exceso de amor y placeres Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo como un piel ardiente Que bailen latinas, que baila el presente Que levante la mano mi gente Que levante la mano mi gente Que levante la mano mi gente Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Que levante la mano mi gente 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 Derroche, derroche de fiesta y mujeres, exceso de amor y placeres, quiero que bailes desnuda y caliente, que roces tu cuerpo con mi piel ardiente, que bailes latinas, que bailes el presente, que levante la mano mi gente, yo soy el segundo de las noches, yo soy el segundo de las noches, yo soy el segundo de las noches, que levante la mano mi gente, yo soy el segundo de las noches, 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 yo soy el segundo de las noch Yo soy el señor de la noche 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 Yo soy el señor de la noche